Estamos justo con nuestra invitada Ingrid Macher, que ella tiene un nuevo método innovador, ella es personal trainer y nos va a hablar sobre esta Adelgaza 20. Es un nuevo método que ella nos va a explicar. Hola Ingrid, explícanos un poquito de qué consiste Adelgaza 20. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por tenerme en tu programa. Y hola a toda la gente linda de América que me está viendo y de Chile especialmente. Bueno, Adelgaza 20 es una comunidad, es una visión que creé hace cuatro años atrás con la esperanza de llevar un mensaje de salud al mundo entero y especialmente a las personas que hablan español. Y bueno, es un lugar donde puedes encontrar artículos y puedes aprender cómo ser más saludable. Estamos viendo algunas imágenes tuyas, Ingrid, y la verdad que yo quiero hacer esa dieta porque estás con una barriga, una panza, pero marcadísima. Estás muy guapa, de verdad. Muchas gracias. Oye, dime una cosa, Ingrid, ¿cómo tomaste, cómo fue la decisión de cambiar tu forma de vida, tu estilo de vida? ¿Qué fue lo que hizo efecto? Bueno, principalmente cuatro años atrás cuando la economía acabó con muchos negocios y como propietaria también, el tener que volver a retomar mi vida y empezar de ser con mi esposo y darme cuenta que no solamente tenía sobrepeso, pero que también tenía el reto de empezar una etapa en mi vida. Entonces, eso me dio la motivación. Y después de tratar e intentar todo lo habido y por haber pastillas, ejercicios, dietas de morirme de hambre, descubrí que estaba perdiendo el elemento principal, que era tener una mentalidad adecuada en el momento de perder peso. Y entonces, ¿en qué consiste este método Adelgaza 20? No solamente dieta, sino, bueno, me imagino que también ejercicio, ¿qué tipo de ejercicios? Bueno, primero que todo, le ayuda a las personas a entender que tienen que tener la mentalidad adecuada en el momento de empezar una dieta. Y no se trata de hacer dietas, se trata de hacer pequeños cambios en nuestra alimentación, que nos ayuden a ser más saludables y, obviamente, que nos hagan sentir mejor, porque la comida tiene una relación muy grande en nuestros sentimientos, en la manera en que nos expresamos y en la manera en que nos sentimos. Ingrid, ¿cuáles serían esos pequeños cambios? Por ejemplo, mucha gente tiene el mito de que los carbohidratos son malos. Yo le digo que si usted come carbohidratos buenos en su almuerzo, en su desayuno, que es la energía que su cuerpo necesita para ir durante el día, pues usted puede quemar más grasa. Ok, o sea, los carbohidratos, llámese arroz, llámese tallarines o pasta o espagueti, ¿esos están dentro de tu dieta? Obviamente, haciéndole una pequeñita modificación y son los alimentos integrales. Entonces, cambiamos las harinas blancas por las harinas que son integrales y que son mejores para nuestro cuerpo. Entonces, ¿harinas fuera, solo las integrales? Sí, porque déjeme contarle, disculpe que te interrumpa, lo que pasa es que mucha gente no ha entendido que todas las harinas blancas que consumimos son azúcar. Todo el mundo piensa que el azúcar son los candies o los bizcochos o los dulces, pero no. Realmente, el pan, las empanaditas, los muñolitos, todas esas cosas, cuando las comemos en exceso, se convierten en azúcar y eso se convierte en grasa. Perdón, Ingrid, a una mochica tan guapa como tú, al margen de regalarle esta hermosa flor, que te la voy a enviar de alguna manera, cuando la invitan a salir a bailar, a divertirse, a pasarlo bien, por ejemplo, ¿qué pasa con el alcohol en esta dieta? Bueno, primero que todo, salgo como cualquier otra persona normal, me divierto, la paso muy bien. Y el alcohol no le deja a usted nada bueno en su vida, no le hace más que actuar de una manera errónea y equivocada. Entonces, yo decidí parar el alcohol definitivamente, pero recuerde que todo en balance se puede hacer. Por eso existe un día de premio. Usted se porta juiciosito todas las semanas, seis veces. Un día de premio. Que es el día que se decide echarse una canita al aire, salir, comerse una cena muy rica. Usted se puede tomar una copa de vino, usted se puede tomar un traguito, pero no tomarse el bar entero. O sea, es el día que uno le toca. El día que uno le toca, eso es. Es el día que uno le toca. ¿Cuántos kilos? A ver, porque hay una cosa, son los kilos de peso, por decir, y lo otro son los kilos de grasa. Claro. El tejido adiposo, que no es lo mismo, ¿no? Porque el músculo pesa más que la grasa. ¿Ingrid? ¿Ingrid, no lo has escuchado? ¿No sigues escuchando? Parece que no. ¿Ingrid? ¿Ingrid? Ingrid, quiero saber si quieres comer unos pasteles con una torta. Se ríe, no quiere. Parece que no nos escucha. No. 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 ¿No nos escucha? Podemos ver la página. Ahí está la página de Ingrid. Está muy bien ella, muy sana. Cambia tu vida. Adelgaza 20. Jaime Bale y nuestro amigo Jaime Bale la entrevistó a Ingrid Macher. Está muy bien ella. Bueno, estamos viendo su página. Si quieren saber más de este método Adelgaza 20, su página www.adelgaza20.com. Así de simple. A la distancia, si nos estás viendo, querida Ingrid, esta flor es para ti. Adelgaza 20. Adelgaza 20. Adelgaza 20. Adelgaza 20.